¿Cómo completamos una tabla de proporcionalidad directa? Cuando tenemos un ejercicio en el que tenemos que resolver una tabla donde aparecen dos magnitudes directamente proporcionales, tenemos dos formas de hacerlo, mediante regla de 3 o utilizando la constante de proporcionalidad. Hoy vamos a ver cómo se resuelve utilizando únicamente reglas de 3. Buscamos una pareja de datos que tengamos completa y podemos realizar reglas de 3 entre esta y cualquier otra pareja de datos que aparezca en la tabla. En este caso, cogemos la pareja que forman 30 y 12 y haremos una regla de 3 con el 40 para averiguar el valor que falta aquí. 30 es a 12 como 40 es a X. 12 por 40 son 480 y 480 entre 30 son 16. La X vale 16. Vamos a averiguar ahora el valor que falta aquí. Ponemos la regla de 3. X es a 10 como 30 es a 12. X será igual entonces a 30 por 10 entre 12. 30 por 10 es 300. 300 entre 12 es 25. Y así podemos hacer con el resto de valores de la tabla. Espero haberte ayudado. Sígueme para más vídeos de retos, curiosidades y explicaciones matemáticas. Soy el profe Pablo. Nos vemos en el siguiente vídeo.